Filtran una polémica imagen en la que se ve a una de las supuestas participantes de Enamorándonos Enseñando Todo. En la fotografía publicada en la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP, se ve a una chica en una posición comprometedora y totalmente desnuda. Aunque en la página no dice con precisión de quién se trata, en los comentarios los internautas especulan que es banda, otros afirman que se trata de Yamilet y algunos dicen que es Alexia. En el título de la foto que acompaña la imagen solo dice, me llegó esto, por lo que no se sabe con exactitud quién es la chica desnuda de la imagen, ya se supone de quién se trata. En los comentarios se pueden leer algunos como, es Yamilet en el casting para entrar a Enamorándonos? Jaja borraste la otra. En la que decías que era banda pero no es porque no tiene los tatuajes, es Alexia la niña buena, es Yamilet. El misterio de la foto aún no está resuelto solo queda esperar para descubrir de quién se trata, ¿tú qué opinas? ¿Quién es? A continuación te dejamos con la controversial foto y con una comparación en la que un internauta especula que se trata de Yamilet. Esta vez la polémica se concentró en banda, después de que en la página de Chismes de Enamorándonos se filtrara una foto en la que la participante muestra el trasero en el espejo de una habitación. Banda sorprendió a los seguidores del programa con dicha fotografía. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto e incluso se desconoce si efectivamente es banda la mujer de la fotografía. La polémica en torno a banda comenzó cuando se cuestionara su sexo. Posteriormente, el mismo portal de Facebook difundió un video en exclusiva de la mujer, donde respondía a algunas inquietudes de los usuarios. Al final de este, la joven habló sobre sus cirugías, entre las que destacaron la de los labios, los senos y la barbilla, concluyendo que ella siempre ha sido mujer. ¡Gracias!